Una leyenda de las muchas que tenemos como país, habla acerca de cómo era la naturaleza antes de la llegada del hombre. Habla de una belleza indescriptible que se podía encontrar en todas partes y del perfecto equilibrio que reinaba entre todos los seres vivos. Pero entonces llegó el ser humano, con su egoísmo, con su codicia, y ese equilibrio se perdió y la naturaleza pareció quedar muda. Lo curioso y a la vez triste de esta historia es que pueden encontrarse historias muy parecidas en diferentes culturas alrededor del mundo. Y lo trágico es que ya no se tratan de historias o leyendas o mitos, sino de una descripción de nuestra realidad, de lo que como especie le hemos hecho al planeta. Lamentablemente, ni siquiera consecuencias tan evidentes de nuestra huella sobre la Tierra, como son el cambio climático o la contaminación, son suficientes para que como especie abramos los ojos. Por supuesto, a nadie le gustan las generalizaciones, porque no son justas para aquellas personas que sí se constituyen en notables excepciones. Existen todavía aquellos que hacen el ferviente intento de escuchar el susurro de la naturaleza, porque de hecho sigue ahí, y nos dice que sí existen maneras de revertir el daño que hemos hecho. Cuando se piensa en resolver problemas aplicando conocimiento, seguramente todos nosotros nos sentimos tentados de abordar dicha cuestión desde nuestra propia área de formación. Es algo perfectamente natural. Pero cuando se quieren resolver problemas realmente grandes o complejos, o ambos, como los que nos enfrentamos en la actualidad, esto puede no ser suficiente. Nunca antes en la historia de la humanidad hemos necesitado tanto trabajar todos juntos, aportando nuestras propias perspectivas. Es con esta filosofía en mente que ideas realmente innovadoras pueden hacerse realidad. Soy ingeniero de formación, pero eso no ha evitado que busque aprender de personas con formaciones diferentes a la mía. De hecho, el hacerlo me ha permitido abrir los ojos de maneras que nunca creía posibles, y a la vez me ha permitido formar parte de proyectos realmente apasionantes. Uno de esos proyectos surge justamente de uno de esos susurros de la naturaleza que les he hablado. Lo que buscamos es usar microorganismos sumamente especiales. Seguramente, mis amigos biólogos o bioquímicos pueden definir muchísimo mejor que yo lo que son los microorganismos. Más allá de decirles que son seres sumamente pequeños, que hacen miles de cosas en la naturaleza, no sabría bien decirles el cómo ni el por qué lo hacen. Es por eso que voy a definirlo en palabras de un ingeniero. Los microorganismos son pequeñísimas, pero increíblemente complejas máquinas. Estas máquinas tienen como principal función el transformar. Y al respecto de esto pueden darse decenas de ejemplos, que seguramente todos ustedes han podido observar o experimentar. Cuando iniciamos nuestra jornada, todos necesitamos desayunar si queremos tener energía, ¿verdad? Ya sea yogur, pan, queso, todos se obtienen por medio de microorganismos. Cuando nuestra salud se debilita y necesitamos recurrir a medicamentos, ojo, no necesariamente antibióticos, muchos de estos se obtienen mediante el uso adecuado de microorganismos. Incluso el aire que respiramos tiene gran parte de su origen en microorganismos que se hallan en el océano. Como pueden ver, nuestro mundo, y cómo funciona, tiene mucho que ver con los microorganismos. Es por eso que es tan importante comprender su potencial, ya que éste no se limita a los ejemplos que les he dado. Mediante microorganismos podemos incluso obtener combustibles y hasta producir materiales para reemplazar a los que ya tenemos. Tal vez se preguntan, ¿por qué necesitamos buscar reemplazos a productos de los que ya disponemos? ¿Qué tienen de malo nuestros combustibles o nuestros materiales? Por la respuesta, ya se las di al iniciar esta conversación. Es nuestra obligación buscar sustitutos para nuestros productos convencionales porque los seres humanos hemos agotado el planeta. En nuestro afán de satisfacer nuestras necesidades sin pensar en las consecuencias a largo plazo, hemos ampliado nuestra frontera agrícola para nuestros cultivos. Esto, por lo general, a costa de destruir ecosistemas enteros. ¿Sabían que sólo en 2019 se perdieron 12 millones de hectáreas de bosques en el mundo? Si este número no les dice nada, imagínense simplemente que esto equivale a que le prendamos fuego a un bosque del tamaño de una cancha de fútbol, cada dos segundos por todo un año entero. Realmente brutal, ¿verdad? Hemos utilizado nuestros recursos naturales sin ningún tipo de sostenibilidad y los procesos por medio de los cuales obtenemos combustibles o plásticos tienen un efecto tremendamente negativo sobre el medio ambiente. Una botella de plástico no puede parecernos muy mala cuando la compramos, pero imagínense que esa misma acción se repite miles de veces alrededor del mundo. De hecho, se estima que se compran un millón de botellas plásticas cada minuto. Más de la mitad nos van a acompañar por cientos de años una vez que se boten. Ya no parece tan inofensivo, ¿no? Diversos expertos en diversas áreas están de acuerdo en que hemos llevado al planeta muy cerca del punto de no retorno. Si eso no significa nada para ustedes, imagínense un mundo en el que gracias al cambio climático hemos derretido todos nuestros glaciares. Y como principal consecuencia de eso, ciudades enteras han desaparecido bajo el agua debido al dramático incremento en el nivel del mar. Londres, Ámsterdam, Venecia, han pasado a ser solo un recuerdo. Sabiendo todo esto, ¿cómo es posible que no busquemos soluciones? Todo esto nos lleva de vuelta a los microorganismos y a su rol en nuestro futuro. Ya les he hablado acerca de todo lo que tenemos gracias a los microorganismos, pero no les he hablado acerca de lo increíblemente versátiles que son. Prácticamente en cualquier lugar de la Tierra que se nos ocurra podemos encontrarlos. ¿Me preguntan si es que podemos encontrar microorganismos en el hielo o en regiones polares? La respuesta es sí. ¿Me preguntan si es que podemos encontrar microorganismos en aguas termales o en lugares con actividad volcánica? La respuesta sigue siendo sí. ¿Me preguntan si incluso podemos encontrar microorganismos en lugares donde nosotros mismos hemos hecho difícil la vida, como lugares contaminados por residuos radiactivos o actividad minera? Increíblemente, la respuesta sigue siendo sí. Vamos a ver ahora otro ejemplo de esta misma versatilidad, pero que nos queda mucho más cerca. Al menos si vive en Bolivia. Esta es una fotografía del Salar de Uyuni, que es el salar más grande del mundo. Más allá del potencial que encierra por sus recursos inorgánicos, es conocido por ser un popular destino turístico. ¿Cómo podría no serlo? Solo viendo estas imágenes podemos darnos una idea de lo místico y hermoso que es este lugar. A pesar de que me gustaría seguir ayudando a promocionar el bien merecido turismo a este maravilloso destino, hablemos ahora de algo igualmente interesante, que son los microorganismos que podemos encontrar acá. Además de tener un paisaje único, el Salar se caracteriza por poseer condiciones ambientales que son sumamente agresivas para los microorganismos. Sin embargo, las personas que han tenido la oportunidad de estar en el Salar podrían observar que si uno está debidamente preparado, es muy fácil permanecer allá. Les agradezco a todos los que hacen esta observación, porque me dan la oportunidad de mostrarles algo que siempre me ha fascinado, que es el explicar fenómenos naturales por medio de analogías. Imagínense que esta persona son ustedes, o mejor aún, imagínense que se trata de su mejor amiga o su mejor amigo. Con toda claridad, es un momento fantástico de su vida. Ha realizado su sueño de visitar uno de los lugares más fascinantes que tiene nuestro planeta, y se ha preparado de la mejor manera posible para ello. Tiene ropa adecuada, tiene botas especiales, protege sus ojos con lentes, y está utilizando al menos un kilo de protector solar. Con esas precauciones, no es tan fácil imaginarse lo realmente agresivo que es el Salar para el desarrollo de la vida. Para darnos una idea, vamos a hacer a nuestro amigo muchísimo más pequeño. Y solo para fines de la analogía, vamos a dejarlo desnudo. Ahora, nos preguntamos nuevamente, ¿qué efectos tendrían sobre él las condiciones ambientales del Salar? Veámoslo un poco más de cerca. Seguramente han notado que por pudor no he dejado completamente desnudo a mi amigo. Pero para la analogía, podemos dejarlo con su ropa interior. Como podemos observar, ya no parece tan contento de estar en el Salar, ahora que no tiene protección adecuada, ¿verdad? En el Salar, la radiación solar es notoriamente más intensa, lo cual tiene como consecuencia quemaduras realmente serias si es que uno no está debidamente protegido. Adicionalmente, debido a su microscópico tamaño actual, nuestro amigo pierde corporal mucho más fácilmente. Esto, en cualquier tipo de vida, es bastante peligroso. Sumados a ambos problemas, no pasaría mucho tiempo antes de que nuestro amigo dejase de existir. En los microorganismos pasa algo muy parecido cuando no disponen de medios para protegerse, que como en el caso de nuestro desaparecido amigo, era su indumentaria. Pero, ¿qué ocurriría si un microorganismo evolucionase hasta el punto de desarrollar estrategias que le permitan sobrevivir en esas condiciones? De nuevo, veámoslo más de cerca. Existen, de hecho, microorganismos aislados en el Salar de Uyuni, en los cuales han observado este tipo de adaptaciones. No es exactamente ropa, ni botas, ni lentes de lo que disponen estos microorganismos, pero es algo igualmente práctico y efectivo. Ellos producen polímeros que resuelven los dos más grandes problemas que han causado la desaparición de nuestro amigo. Los protegen de la intensa radiación ultravioleta y al mismo tiempo evitan que pierdan agua. Fascinante, ¿verdad? Como buenos curiosos que somos, por supuesto que no podíamos parar en este punto. Así que, naturalmente, hemos intentado aprender más acerca de estos polímeros producidos por microorganismos. Hay que mencionar que tienen una variedad inmensa y es realmente inmenso el número de diferentes aplicaciones que se les puede dar. Industria alimentaria, farmacéutica, incluso para producir bioplásticos. Son así de grandes las perspectivas para estos biopolímeros. Alguien puede preguntarse si es que nada se sabía antes acerca de estos biopolímeros. Y, por supuesto, que es una pregunta muy válida. Los biopolímeros, de hecho, se conocen hace bastante tiempo. Entonces, surge la siguiente pregunta lógica. Si es que se conocen hace tanto, ¿por qué aún no han reemplazado a los plásticos, por ejemplo? Son muchos los factores que han evitado que los biopolímeros se constituyan en la tan esperada respuesta ante los plásticos, como los rendimientos con los que se producen o el cómo extraerlos y purificarlos. Pero tal vez el más importante es el económico. Aún debemos aprender a producir bioplásticos de manera sostenible y factible. Es justamente con este excelente par de preguntas en mente que hemos buscado respuestas adecuadas y hemos encontrado algunas en hacer uso de otros recursos naturales. El comprender a un microorganismo pasa por saber qué prefiere comer. Sí, así como lo oyen. Los microorganismos, al igual que las personas, tienen preferencia por cierto tipo de alimentos, que técnicamente se llaman sustratos, por encima de otros. Y esto afecta el cómo crecen en determinados medios y en determinadas condiciones. Una manera barata de proporcionarles alimento que ellos eventualmente transforman en los preciados biopolímeros es usando residuos agrícolas que han sido tratados para tal fin. Al menos de manera local, nosotros utilizamos tallos de quinoa para ello, ya que Bolivia es el segundo mayor productor a nivel mundial, lo que significa que tenemos bastante de eso y actualmente no se usa de manera eficiente. ¿Y qué fue lo que encontramos? Que a nuestro microorganismo, de hecho, sí le gusta comer quinoa. O al menos sus tallos, una vez que han sido acondicionados. Una vez que tenemos identificados todos los componentes de una idea que queremos que se vuelva un proyecto, debemos saber integrarlos. Aquí les doy otra analogía. Existe un juego tipo rompecabezas que se llama Tangram. Este juego siempre me ha encantado, ya que con exactamente las mismas siete piezas se pueden llegar a resultados completamente diferentes los unos de los otros. Y es justamente de esto en lo que se basa el hacer que una idea trascienda a la sociedad. En imaginarnos cómo encajar los distintos componentes de manera que el producto final sea algo que sepamos que va a causar impacto. En nuestro caso, de manera resumida, tenemos muy claro dónde apuntamos. Usando residuos agrícolas de recursos sumamente abundantes en Bolivia, producimos biopolímeros por medio de estas maravillosas micromáquinas que son los microorganismos. Estos biopolímeros tienen decenas de potenciales aplicaciones, entre ellas algo tan grande como el constituirse en sustitutos para los plásticos. He mencionado en cierto momento que diversos expertos en diversas áreas coincidían en que habíamos llevado al planeta muy cerca del punto de no retorno. Espero haberles podido transmitir que soy de la firme creencia que mediante grandes ideas que sirvan de base a grandes proyectos, trabajando todos juntos, podemos darnos cuenta de que el daño hecho al planeta no había sido tan irreversible. Después de todo.